El día siguiente, como la... ...señame ya recorre a hacer ayuda, su hermano de ayuda. El día siguiente, como la... ...señame ya recorre a hacer ayuda. ...señame ya recorrer en la ecografía, ...señame ya recorrer en la mitad. ...señame ya recorrer en la mitad. ...señame la cortasenina y la cortasenina, ...señame ya recorrer, con cuatro tajamangos, y con los tajamangos, esa es la contracción en el cuerpo. Entonces, hay que ir a la sala. Entonces, y más seguro, la de la mano, la mitad, se ha pensado que se llegue a la mitad, cada vez más la dolor. Entonces, hay que ir a la sala, la mitad. Normalmente, la mitad. Normalmente, hay que ir a la mitad. Hay que ir a la licenciada, la enfermera, o la licenciada, y ese bebé, y ese bebé, el bebé. Y, si, 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 no la mitad a pe a por ando ma epa a jce oye lia la ñ ombliguito le y ya llorares es es pe yon se ojo upea o pe yon se ojo upea o pe yon se ojo upea por ando llegue si ya se ojo upea y se vejo partera sabén dirá esa upea o yo pude a ir pa la mitad a oju cajes a según daje la partera va a pe yon se ojo upea hoy que llevo otro a por ando y supe y se ve cuestión de ocho día ma vengo por ahí o manoja vuelan de membro gilandere te pe yon se ojo upea si se ojo a yukuri pelunengosa a yukuri a eso a ya poca la secografía hace hay me asegura la se fecha ocho días ocho meses majal hace membro ocho diante ma hoy pese a día cuarenta ma ya a no gina curis es y ya hoy que más junio el 2 de junio se hizo una ecografía y después ella cuando llegó acá el día del miércoles ella ya se constató por un ecógrafo portátil que tenemos ahí que el obito ya que el bebé ya no tenía signos de vida dentro del útero y que había signos indirectos ecográficos de que el obito no era reciente que se ven en en la ecografía verdad y que se constató en el momento del nacimiento ella en esos casos se le como si se le informó verdad y en ese caso se espera que haga el proceso porque entró en trabajo de parto inicial y se espera que tenga su trabajo de parto ahora porque no no cambia la vía del parto el hecho de que el bebé haya fallecido una cosa es que si el bebé estaba mal dentro de la panza y uno tiene que sacar de urgencia entonces si uno va por la vía de la cesárea pero cuando uno constata que es un óvito fetal y las condiciones dan para un parto normal se prueba un parto la madre que vio la madre vino el mismo miércoles y el martes también vino según la madre no ella se hizo ecografía una semana antes lo que se hizo el 2 de junio 6 ya que vio al bebé se le alzó del piso por eso ya que no se le cayó eso no te puedo yo decir porque yo no estuve en el momento de la cirugía si se cayó o no no creo verdad que se haya caído porque él la forma de manejar el recién nacido generalmente se pone una mesa en el momento del parto ahí debajo de la mamá entonces en el peor de los casos se va a ir hasta la mesa nomás que un 5 centímetros de diferencia con la altura de la madre